Sueños de otoño ¿Quién soy? Lo siento, señor Hancock. Pronto lo tendré listo. ¡Ven! ¡Nos van a ver! ¡Para! ¡Anim! ¡Anim! Hasta luego. ¡Eh, Ben! Hola, Joe. ¿Le has dado de comer a los caballos? No, aún sigo con la camioneta. ¡Anim! ¡Anim Hancock! ¿Dónde estás? ¡Aquí! Ahí está mi pequeña. Papá, ya no soy tu pequeña. No, cariño. Siempre serás mi pequeña. ¿La encontraste? Sí, ¿y los chicos? Joe, Ben. Quiero que sepáis que hemos alcanzado la cuota de cosecha. Por los pelos, pero la hemos alcanzado. Gracias, chicos. Buen trabajo. Vale. Annie, ve a ducharte o llegarás tarde al baile. Hasta luego, chicos. No faltéis. De acuerdo. Adiós. Festival de la cosecha. Condado de Granby. Me encanta esta canción. ¿No vas a cambiar de opinión? No. No quiero hacer daño a mis padres. Annie, tenemos que irnos. Vale, te espero fuera. De acuerdo. Yo, necesito que me hagas un favor. Claro, lo que sea. Por favor, dale esto a mi padre dentro de media hora. Vale. No puedo creerlo. Es como vivir el cuento de Cenicienta. Annie, con este anillo, yo te desposo. Ven, con este anillo, yo te desposo. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Nadie espera esa parte. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Lo siento mucho, pero sois demasiado jóvenes para casaros. Papá, tú no lo entiendes. Solo tienes 18 años. Tu madre se disgustará muchísimo. ¿Qué hay de tus planes? No has empezado la universidad. Pero papá, mi futuro está con Ben. No es tarde. Aún podemos anularlo. He conseguido trabajo en Nueva York. Es una oportunidad para mí. Para nosotros. Y me quieren allí en dos días. Quiero ir con él. Le quiero. Yo amo a su hija, señor. Entonces querrás lo mejor para ella. Sabes que tengo razón. Vamos, coge tus cosas. Ben. Lo entiendo. Sí. Sí. Deberíais tomaros un tiempo para pensarlo. Aclarar vuestras ideas y entrar en razón. Te enviaré tu paga con los papeles de la anulación. Señor Hancock. Eres un buen chico. Siempre me has gustado. Espero no haberme equivocado. No se equivoca, señor. Y espero poder demostrárselo. Quince años después. Annie. Joe, ¿qué pasa? Lo has vuelto a hacer. ¿Qué? Vaya, lo siento, lo siento. Es que me resulta raro llevar algo tan bonito cuando me paso el día trabajando en el campo. Oye, es importante para mí. De acuerdo. Hagamos un trato, ¿vale? No me preocuparé del anillo si fijamos una fecha. Lo haremos. Lo haremos, lo prometo. Es que tengo mucho trabajo si quiero esa subvención. ¿Cómo se supone que voy a revolucionar la agricultura y buscar un vestido de novia al mismo tiempo? Ponte un mono. Me da igual. Llevamos prometidos casi dos años. Sí, pero tenía que terminar mis estudios. Y luego la plantación y la cosecha y cuidar a tu madre. Siempre habrá algo. Oye. Hacemos un buen equipo. Vale. Hagámoslo. ¿En serio? Sí. De acuerdo. Sí. Vale, dentro de un mes. Después de la cosecha. Genial. El otoño es mi estación preferida. ¿Annie? ¿Qué? Correo para ti. Oh, podría ser la subvención. Cruzad los dedos. ¿Buenas noticias? Bueno, la fundación quiere más información sobre mi estudio. No uses eso como excusa para posponer la boda. ¿Habéis fijado una fecha por fin? Después de la cosecha. ¡Oh! Enhorabuena. Gracias. Honey, tu padre habría estado tan orgulloso. Sé lo mucho que quería acompañarte al altar. Lo sé, mamá. Le echo de menos cada día. Hay mucho que preparar. Sí. ¿Va todo bien? Sí. Sí, claro que va todo bien. Solo se está echando atrás. No, no es cierto. No voy a echarme atrás. Tengo que ir un momento a casa a coger algo. ¿El divorcio? No puede ser petición de divorcio. El matrimonio fue anulado. Anthony McAllister. 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 ¿Podría hablar con Anthony McAllister? Sí. De acuerdo. No importa, volveré a llamar. Es increíble. ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde está Joe? En el granero, ¿por qué? Ven un segundo. ¿Sabes si papá presentó los papeles de la anulación? Por supuesto. Ah, pues lee esto. ¿Divorcio? Esto no tiene sentido. Lo sé, pero debo estar en un juzgado de Nueva York con Ben pasado mañana o me acusarán de desacato. Mamá, ¿qué le voy a decir a Joe? Nunca pude contarle que Ben y yo nos habíamos casado. Se disgustará mucho. ¿Podrías decirle que tienes una reunión con los de la fundación? Estoy segura de que solo se trata de un error y... Bueno, voy a comprar el billete. Al menos podrás conocer Nueva York. Aquí tiene. Gracias. Bueno, ya no estamos en año. Oh, disculpe. Por fin está todo listo para la boda y la verdad no ha sido fácil. Me horrorizaba en las flores que François había elegido. Pedí verde claro y me trajo verde lima. Y encima se ofende. Pero bueno, chicas, os va a encantar mi nuevo arquitecto. Compadezco al pobre novio. Disculpe, yo... Un segundo. Lo siento mucho. No te había visto. ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, estoy buscando a Anthony McAllister. Al final del pasillo, a la derecha. Ah, gracias. Bueno, de acuerdo. No hace falta que eches la puerta abajo. No creo que esté. ¿Sabes cuándo volverá? Ni idea. ¿Annie? ¿Ven? No sé qué decir. ¿Qué tal? Hola. Sí, sí, hola. Hola. Vaya, estás genial. Sí, tú también. Gracias. Bueno... Estoy buscando a tu abogado. ¿Trabajas aquí? Sí, sí, así es. En realidad, me gustaría saber qué está pasando. Sí, ¿qué te parece si pasamos dentro? Hablaremos e intentaré localizar a Tony. De acuerdo. Te ayudo. Gracias. Tu jefe tiene un gran despacho. Le encantará saber que has dicho eso. ¿Te cae bien? Tiene sus días malos, pero... Creo que a este le gusta... Buzón de voz. Tony, soy Ben. Llámame enseguida. No entiendo lo que está pasando. Tenemos que divorciarnos. Pero ni siquiera estamos casados. ¿No recibiste la nota? No, solo he recibido esos intimidantes documentos legales. Le pedí a Tony que incluyera una nota. Deja que te lo explique. Disculpe, señor Lawson. Debe salir ya si quiere llegar a su cita. Ahora mismo, Tracy. Gracias. ¿Este es tu despacho? Vaya. No está mal para un granjero, ¿eh? Es mejor que el granero. Hola, recibí tu mensaje. Estaba en camino. Tony. ¿Sí? Esta es Annie. Encantado. Tenemos que irnos. Nos esperan. Hablaremos por el camino. Vamos. Annie, no tardaremos mucho. ¿Dónde te alojas? Acabo de llegar del aeropuerto. Bien. ¿Tracy? ¿Podrías alojar a la señorita en la suite de la empresa y pedir a Héctor que la lleve? Sí. Gracias. No hace falta. Estoy bien. Annie, insisto. Un segundo. ¿Tú eres Annie? ¿Arabel Hancock? Pues sí. Vaya. No, 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 no tenemos tiempo, debe estar hecho para esto. Hasta luego. Llega la letra. Sí, claro. ¿Puedes esperar? Héctor. Hola. Esta es la señorita Hancock, una vieja amiga. Por favor, cuida bien de ella. Lo siento, tengo que ir con Tony a cerrar un acuerdo, pero prometo que cuando terminemos, hablaremos. ¿Puedes seguirme? Sí, señor. Te llamaré en una hora y media. De acuerdo. ¿Es un tipo ocupado? Sí, señorita. ¿Y disfruta con este ritmo de vida? No creo que tenga tiempo. ¿Solo es tú y yo? Así es. Oh, yo conduzco un tractor. No soy chica de limusinas. ¿Te importa si voy delante contigo? Será un placer. Genial. Gracias, señor. De nada. Esperemos que no se haya ido. Oh, menudo día. Disculpe, tomaremos lo mismo que ella. Gracias. Annie, gracias por tu paciencia. Somos todo tuyos. Genial. ¿Podéis explicarme esto del divorcio? ¿Por qué no estamos casados? La cuestión es que hace poco descubrí que vuestro matrimonio nunca fue anulado. No existe ningún documento en ninguna parte. No sé, seguramente se traspapeló, pero es un problema. Sí, es un gran problema porque me caso el mes que viene. Vale, genial. Así que ambos necesitáis resolver esto lo antes posible. ¿Ambos? Verás, me caso el sábado. Pensé que lo sabías. No. No. Bueno, no importa. De ahí, la cita en el juzgado, técnicamente ante la ley, sois marido y mujer. Esto no es bueno. Vale, pero cuando el juez conozca nuestra historia, nos concederá el divorcio, ¿correcto? Correcto. Porque Joe se quedará destrozado si no podemos casarnos. ¿Te vas a casar con Joe? ¿Mi viejo amigo Joe? Sí, ese Joe. Ah, siempre supe que estaba enamorado de ti. Pues ahora es algo mutuo. No sé qué habría hecho sin él. Normalmente un divorcio lleva tiempo. Hay que procesarlo y hacerlo oficial. Voy a acelerarlo argumentando circunstancias especiales. Pero es crucial que los dos os presentéis mañana por la mañana para testificar. Está bien. Bueno, ha sido un día largo y sé que suena cliché, pero los granjeros nos levantamos con el canto del gallo. No hay muchos gallos en el Aperitside. Voy a decirle a Héctor que te lleve a tu suite. No hace falta, buscaré un hotel. Annie, por favor, es lo menos que puedo hacer por haberte traído hasta aquí. Estoy muy cansada para discutir contigo. Gracias. Estoy bien. El coche está en la puerta. Puedo encontrarlo yo sola. Vale, bien. Hasta mañana. No llegues tarde. ¿Diga? Hola, mamá. Annie, hola. Persona, sé que es tarde allí. Oh, no seas tonta. Me moría por hablar contigo. ¿Qué tal Nueva York? ¿Cómo va el problemilla? Deberíamos poder resolverlo mañana. ¿Has visto a Ben? ¿Cómo ha ido? Bueno, pues ha sido extraño e incómodo. Es un inversor con mucho éxito. Ha cambiado. Bueno, ha pasado mucho tiempo, cariño. Y teniendo en cuenta cómo dejasteis las cosas, ya sabéis. Sí. Bueno, ¿y todo va bien? Oh, sí, todo está bien. Pero te echo de menos. Sí, mamá. Bueno, mañana me espera un día duro, así que te llamaré cuando termine. De acuerdo. Saludaré a Joe de tu parte. Sí. Vale, te quiero. Adiós. ¿Diga? Sí. Sí, ya bajo. Bien. Gracias. Hola. ¿Giovanna? Buenos días, mi amor. Estoy deseando transformar este sitio. No es adecuado para recibir a nuestros invitados. Podemos hablarlo luego. Tengo que ir a la oficina. No querrás que tu novia se mude a un lugar tan ordinario. No es mi estilo. Nuestro. Nuestro. De los dos. Espera, quiero que veas estos planos antes de que los terminen. Solo tengo un par de minutos. Tiraremos esa pared y todo será de color blanco con detalles en rojo y negro. Limpio, limpio, moderno y otro vidrio. ¿Qué? 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 Creía que seguíamos negociándolo. Me dijiste que ya no tenías tiempo para tocarlo. Y contradice mi visión. Tienes que confiar en mí. El diseño de interiores no es solo mi trabajo, es mi vocación. Convertiré nuestra casa en una obra de arte. Quiero que seas feliz. Y si eso es lo que necesitas, adelante. Tengo que irme. Te veré en la cena. Vamos a ese restaurante francés en Madison. ¿No podríamos cenar en casa alguna vez? ¿Quieres que pida pato a la naranja? Sí. Nos vemos. Gracias. Buenos días, Héctor. Te traigo una sorpresa. Muchas gracias, Annie. ¿Puedo llamarte Annie? ¿Cómo ibas a llamarme si no? Amable. Considerada. Me gusta. Es un apartamento muy elegante. Un poco frío para mi gusto, pero bueno. Espero que hayas dormido bien. Me levanté al amanecer. No puedo evitarlo, lo llevo en los genes. Además del jaleo, las sirenas. No tenemos mucho de eso en Iowa. Seré sincera contigo, Héctor. No he pegado ojo. Estaba bastante nerviosa por lo de hoy. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto, pregunta. ¿Cuánto llevas trabajando para Ben? Pues desde que era un ejecutivo junior. Siempre fue muy especial. Era un chico educado, amable. Era completamente diferente a esos jóvenes privilegiados con los que competía. Trabajaba más duro que nadie. Era como si persiguiera un sueño. Y parece que al final lo ha cumplido. Sí, pero ojalá fuera más feliz. ¿Estás bien? Sí, estoy lista para empezar. Vale, saldrá bien. Todos en pie. Señor McAllister, ¿otra vez en mi sala? Sí, señoría. Pero me dijeron que el juez Norton presidía el juicio. Ha tenido que irse. Repite conmigo. Bueno, esto no le llevará mucho tiempo. Eso espero. Proceda. Proceda. Inmediato. ¿Se da cuenta de lo que pasaría si concediera a todos los abogados una petición así? Quiero ir a la pareja. ¿Cómo sucedió? Adelante. Vamos, vamos. La señorita Hancock y yo nos fugamos, pero su padre pensó que éramos muy jóvenes. ¿Cuántos años? Annie tenía 18 y yo 19. Ya eran adultos. ¿Por qué accedieron? Yo no quería la anulación. Estábamos muy enamorados. Pero me di cuenta de que era lo mejor para Annie, así que firmé los papeles. ¿Y luego qué? Eso es todo lo que sé. Luego McAllister descubrió el problema. ¿Esa fue la última vez que se vieron? No hemos hablado en 15 años. En cuanto me marché de Iowa, cortó la comunicación. ¿Qué? Fuiste tú quien se subió a ese autobús para desaparecer. Señoría, mi cliente hace esta petición para poder casarse el sábado como estaba previsto. Recibí el mensaje cuando no apareciste en la parada del autobús. Señor McAllister, un poco de orden. Lo siento. Tenía una buena razón, pero te dio igual. Ni siquiera te molestaste en averiguar por qué no aparecí. Te esperé tanto como pude. Te escribí. Te llamé. Nunca me llamó. ¿Por qué estás mintiendo? Ya nada de eso importa. Señoría, no estoy mintiendo. Solo quiero terminar con esto. Annie, Annie. No, no, no. ¿Qué está pasando, abogado? Ven, Annie. Ven, ven. Tendré que revisar estas circunstancias. Usted y sus clientes rebeldes volverán al juzgado el lunes por la mañana. A las 10. El lunes es demasiado tarde. Se levanta la sesión. Señoría. El señor Lawson se casa el sábado. Ese no es mi problema. Sí, me di cuenta. Es... Es mi problema. Muy bien. Annie. Me subí a ese autobús porque nunca apareciste, ni siquiera para decir adiós. Mi padre sufrió un infarto aquel día. Fue el primero de muchos y no podía dejarlo a él ni tampoco a mi madre. Sí. Lo siento mucho. No tenía ni idea. Nunca fue el mismo desde eso. Ese... Hombre orgulloso. De repente no podía hacer nada. ¿Por qué no respondiste a mis cartas? ¿O devolviste mis llamadas? Nunca recibí ninguna carta. ¿Intentaste hablar conmigo? ¿De verdad no tenías vida? Papá. Él solo quería protegerte. Debió haberme lo dicho. Psst, psst. Chicos. Chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ben. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí, Giovanna? Pasé por tu oficina después de ver al arquitecto. Adivina qué. No estabas. Así que miré tu agenda y ponía juzgado. Pero nada de una chica guapa. No es una chica guapa. Creo que podría pasar por guapa. No. Annie es mi cliente. Ella y Ben son viejos amigos y me pidió que le ayudara en un caso. ¿Me estoy perdiendo algo? Tranquila. Yo me ocuparé de todo. No nos han presentado. Soy la prometida de Ben. Giovanna Jorgensen. Oh, Annie Hancock. Nos conocemos desde hace mucho. De Iowa. Estábamos juntos en la granja. Es su primera vez en Nueva York. Sí. ¿Y cuánto tiempo estarás aquí? La cita en el juzgado se ha pospuesto al lunes. ¿Al lunes? Sí. Bueno, que disfrutas de tu estancia. Nos vemos más tarde, amor. Voy a almorzar con un cliente. Giovanna es diseñadora de interiores. Oh, ha sido un placer. Igualmente. Nos casamos el sábado. ¿Por qué no podemos volver antes? Tenemos cuatro días para arreglar esto. La agenda de la jueza está llena y no ayuda a que los dos hayáis abandonado la sala. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tengo un plan. Te casarás como... Estaba previsto. Giovanna firmará un certificado de matrimonio falso. Aunque no estarás casado legalmente hasta que la jueza mueva su mazo mágico el lunes. Cambiaré los papeles y nadie notará la diferencia. No sé, Tony. Ben, solo cambiaré unos papeles. Vale, así Giovanna tendrá su boda de cuento de hadas. Es el evento social de la temporada. ¿Tú qué dices, Annie? Creo que volveré a casa, Ben. Tengo muchas cosas que hacer. No podrás casarte hasta que esto se resuelva. La jueza insistió en que estuviéramos el lunes. ¿Qué diferencia hay por unos días, eh? De acuerdo. Vale, pero tengo que trabajar. Estoy haciendo una tesis sobre la acidez del suelo. Eso es un emocionante. Te daré un despacho, un ordenador, lo que necesites. Te dará un despacho, un ordenador, lo que quieras. Quizás una planta. Estarás como en casa. Vamos a almorzar. Tengo hambre. Vamos, Ben. Según nuestro analista, el sector está en alza. Hola, Tracy dice que queréis verme. Sí, no siempre tenemos a un granjero al final del pasillo. Quiero comprar King Fertilizer Corp, pero debemos ser rápidos porque va a subir como la espuma. Yo no sé nada de acciones. ¿Pero? Pero sí de fertilizantes y los de esa marca no contienen minerales y eso acaba agotando la Tierra con el tiempo. Pero nuestro equipo ha hecho una investigación exhaustiva... Soy licenciada en química agrícola especializada en biotecnología. No quiero ofenderos, pero... creo que estáis haciendo una mala apuesta. De acuerdo. Fue idea tuya preguntarle. ¿Es todo? Sí, es todo. Gracias. Genial. Graciosa. Muy graciosa. ¡Annie! Buena decisión. King ha bajado seis dólares. Nos has ahorrado mucho dinero. Ah, sí. Fue idea mía preguntarle. ¡Qué bien! Sí, lo es. Y por eso te debemos una cena de lujo en Nueva York esta noche. Yo invito. Eso no es necesario. Giovanna y yo ya tenemos planes. Estupendo. ¿Por qué no vamos todos? Perfecto. Nos vemos luego. Enhorabuena. Y es una suerte para mí que tengas ese título. Salud. Salud. ¿Qué título es ese? Me estoy sacando el doctorado. ¿Eso es demasiado para dirigir una granja? Bueno, dirigir una granja es un trabajo duro. Ben y yo oíamos a mi padre decirlo a todas horas. Tengo buenas noticias. He hecho el recuento final de invitados a la boda. Tan solo 406. Creí que habías dicho 350. Es el mayor evento social. Vaya, 406 invitados. Son más que toda la población de Granby. Sería como si Joe y yo invitásemos a todo el pueblo a nuestra boda. ¿Te vas a casar? ¿No te lo había dicho? No te olvidaste esa parte. ¿Cuándo es la boda, Annie? Dentro de unas cuatro semanas. Pero ni siquiera tengo vestido aún. ¿En serio? Soy única en encontrar el vestido de novia. Perfecto. Sé exactamente a dónde llevarte. Giovanna, yo creo que estás muy ocupada con nuestra boda. Pero puedo dedicarle unas horas a tu amiga. Así me contarás cosas de Ben y sus idílicos días en la granja. No, no, no quiero ser una molestia. Te espero en mi oficina mañana por la mañana. Iremos de compras. Solo chicas. Será divertido. Genial. Hola, Joe. Hola, Annie. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo por ahí? El tractor está lento, pero Ed le echará un vistazo. Tu madre y yo ya hemos enviado las invitaciones. Mmm... Fantástico. ¿Cuándo vas a volver? Ah, supongo que el lunes me dirán algo más. Vale. Esto no es lo mismo sin ti. Oye, tu madre está aquí. Pondré el altavoz. De acuerdo. Cariño, te echamos de menos. Hola, mamá. Ah, yo también os echo de menos. Oye, tengo que irme. Os llamaré mañana, ¿vale? Vale. Buena suerte. Bien, adiós. Adiós. La galería nupcial. Dile a François, acá está el tónico. Las rosas que me mostró son fucsias. Y no me gustan las sillas del banquete. Dile a Sergio que las cambie. Sí, ya sé que son 430 sillas. Y sí, para el sábado. Gracias. Necesitas algo más sencillo. Demasiado tú. Pero es muy bonito. Aún no es el ideal. Con más caída y en marfil. Oye, Giovanna, yo agradezco tu ayuda con esto, pero me siento un poco abrumada. Tal vez deberíamos buscar algo en Grampy. No pienso permitirlo. Iowa no es precisamente la capital mundial de la moda. No te irás de Nueva York sin un vestido de novia. Y ahora vuelve a ese probador. Solo te casas una vez, ¿no? Sí. Todo comienza con el vestido. Dicta el sentimiento. Es el tema de la boda. Supongo. Háblame del novio. ¿Cómo os conocisteis? ¿Desde cuándo salís juntos? Joe es... Joe es de Fiares. Mi mano derecha en la granja desde... Bueno, desde siempre. Prácticamente hemos crecido juntos. No puedo creer que dirijas una granja. Cuando mi padre falleció no tuve otro remedio. Pero sin mi madre y sin Joe no podría hacerlo. Joe... Es muy leal. Eso es lo que más me gusta de Ben. Lo honesto y leal que es. ¿Ya me entiendes? Sí. ¿Cómo te va ahí dentro? No. 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 Es justo ese En cuanto te lo arreglen, haré que te lo envíen a casa Joe es un hombre muy afortunado Gracias Creo que Walker nos está evitando Hola, ¿Tierra Ben? Lo siento, Walker Estaba pensando en Giovanna y Annie Me pregunto cómo les irá Por eso estás tan distraído Sí, mi futura mujer está ayudando a mi exmujer a elegir vestido de novia Para casarse con un tipo que no sabe que está casada conmigo Oh, menuda telaraña de enredos Espero que puedas desenredarla el lunes Es que soy nuevo en esto, será divertido Annie, hola, estábamos hablando de ti ¿Cómo va el día de compras? Tengo un vestido Eso es genial Sí, Giovanna estaba decidida a encontrar el vestido perfecto Y lo consiguió ¿Entonces va todo bien? Sí, Ben, ella es estupenda Me siento mal por ocultarle lo nuestro Y por la idea de Tony Sobre el certificado de matrimonio falso Te entiendo Pero créeme, pronto se resolverá todo Y no habrá más secretos Sí, sí Está muy emocionada por la boda Giovanna Hola, mi amor ¿Te importa si te llamo luego? Mi prometida acaba de llegar Sí, sí Modelo de granjera fashion Voy a tener que sorprenderte más a menudo ¿A qué viene eso? No puedo besar a mi futura esposa Bien, tortolitos Tengo trabajo que hacer Gracias por ayudar a mi amiga Annie Otra cosa maravillosa que haces ¿Cómo ha ido? Encontramos el vestido perfecto Y además he aprendido algunas cosas sobre ella Oh ¿Cómo qué? Cosillas Cosas de chicas Pero no he venido por eso Esa reforma que hice en Chicago Será portada de la revista By Design Junto con un reportaje Eso es genial El único problema es que aún no está todo perfecto Ya sabes cómo soy con los detalles Así que salgo en el próximo avión a Chicago Volveré a tiempo para el ensayo Espero que no te importe Por supuesto que no Annie Oh, ¿qué haces aquí? Oh, Ben me ha prestado un despacho Para que pueda trabajar un poco Eh, oye, verás Quiero darte las gracias de nuevo por lo del vestido Estoy emocionada Ha sido un placer De verdad Espera Se me acaba de ocurrir una gran idea Ya que estás en la ciudad ¿Por qué no vienes al ensayo? Y a la boda ¿Qué? Oh, no ¡Tonterías! Ben y tú sois viejos amigos Sé que le gustará que vayas Yo... No sé qué decir Dí que sí Tengo que irme Nos vemos en el ensayo Vale ¿Estás bien? Voy a tu boda ¿Qué has dicho? Ey Por poco no te cruzas con tu compañera de compras No te equivocas Me la he cruzado De hecho Me ha invitado a la cena de ensayo Y a la boda No tienes por qué hacerlo Ya, pero ha sido tan amable Que no he podido negarme Bueno, va a ser extraño Pero estaré bien, sí Eres valiente Será pan comido O tarta Siete pisos y con tanto Tal vez no deberías ir Estaré bien Déjame compensarte Giovanna tiene que ir a Chicago Así que no tendré deberes de boda en unos días Y si después del trabajo Te enseño en Nueva York Sí, sí Llévalo a cenar Celebrado el divorcio Aún no has visto nada Si vienes a la Gran Manzana Dale un mordisco Tal vez no tengas otra oportunidad De acuerdo Vale Héctor Yo lo haré ¿Damos un paseo turístico? Sí, señor Por supuesto Esto es genial Hay tanta gente por aquí Tendrías que haber sido guía turístico Solo has visto Manhattan Tenemos cuatro barrios más Me encantaría que tuviéramos más tiempo A mí también ¿De qué conoces este lugar? Bueno, cuando llegué aquí Me resultaba bastante abrumador Así que buscaba lugares Pequeños y discretos como este Para no sentirme como un extraño Ahora encajas perfectamente Solo soy un chico de campo Con un traje de diseño Y con chofer y una boda De más de cuatrocientos invitados Oye, ¿por qué no vamos al centro? Iremos a la quinta avenida Tenemos una reserva para cenar ¿Puedo ser sincera contigo? Dispara Te agradezco que me muestres Todas las maravillas Que ofrece Nueva York Pero no tienes ¿Por qué impresionarme? No intento impresionarte Bueno, tal vez un poco Pero es solo porque la vida Que estoy viviendo ahora mismo Es la que siempre soñé Para nosotros Vale, dime dónde quieres ir ¿Qué tal a un sitio Donde no me miren mal Por usar el tenedor equivocado? Conozco el sitio perfecto Y no se usan tenedores Venga, vamos De acuerdo ¿Dónde vamos? Héctor Vamos a Brooklyn ¿Qué? Sí, señor Me temo que nos hemos perdido No nos hemos perdido Yo vivía por aquí En un cuarto piso Sin agua caliente Es lo que podía permitirme Oh De sexta es mi parte favorita De la visita Quería conocer tu Nueva York Venga, vamos Sí, estaría muy bien Buena idea Héctor, ve a comer algo Luego te llamo De acuerdo ¿Damos un paseo? Claro Bueno Este es el primer sitio Que visité nada más llegar ¿Sí? Sí Me encantaba Mi casera la señora Peterson Me perdonaba el alquiler Decía que creía en mí Que tenía futuro Cuánta razón tenía Y dime una cosa ¿Cómo pasaste un cuarto piso A un ático? Con suerte Y un poco de talento En realidad fue gracias a tu padre Se le daba fatal la contabilidad Y yo siempre le ayudaba ¿Le ayudabas? Él sabía lo que hacía Pero no se le daba muy bien Plasmarlo en papel Y yo soy muy bueno Optimizando balances Entonces Llegaste a Nueva York ¿Y luego qué? Era el ayudante De un agente de bolsa De Wall Street Vio que yo tenía Un ton para eso Y se convirtió en mi mentor Me gusta mucho Lo que hago Pero Trabajo tanto Que a veces Me olvido de bajar el ritmo ¿Tienes hambre? Mientras no sea nada elegante Dímelo tú Me encanta la pizza ¿Sí? Sí Dos de queso, por favor Dos de queso Espera y verás ¿Es la mejor? Es mi favorita ¿Tu favorita? ¿Seguro? Sin duda alguna Gracias Gracias Aquí tienes Esta es la mejor pizza Que preparas En toda tu vida ¿En serio? Te lo prometo Vale Eh, espera Así lo hacemos en Brooklyn Ah, vale Hay que doblarla Muy bien Sí, qué buena Muy buena ¿Verdad? Sí Espera Tienes un poco de... Aquí Me he puesto perdida Bueno, se sabe si una pizza es buena Por cuanto mancha Y no hace falta tenedores ¿Has traído a Giovanna aquí? Este no es su estilo ¿Estás de broma? ¿En medio de Brooklyn? Bueno Esta es mi parte favorita de la ciudad ¿Quieres un refresco? Sí, un refresco Gracias ¿Me he dado refrescos, por favor? Enseguida Es la mejor pizza del mundo A veces es bueno recordar De dónde vienes Hacía años que no traslochaba Este es el sitio más bonito de toda la ciudad ¿Sabes? Siempre pensé que Nueva York No era más que un montón de rascacielos Este parque siempre me recuerda a Iowa Sí Es increíble lo grande que es esta ciudad Y si lo piensas Es realmente pequeña en hectáreas Piensas como una auténtica granjera Se supone que es un cumplido Entiendo por qué te ha ido bien aquí Granby es pequeño para ti Tenía sus ventajas Ben, esto ha sido... Ha sido perfecto Estos dos últimos días Es verdad ¿Pelamos esta noche? Hola Hola, pasa Vaya, estás preciosa Solo soy una granjera con un vestido de diseño ¿Tú, Che? Oh, Ben Esto es increíble Tenía ganas de que lo vieras Tardé años en conseguirlo ¿Te gusta? Que sí me gusta Sí, sí ¿Cómo no me va a gustar? Bueno, Giovanna quiere redecorarlo Quiere un estilo más limpio y moderno Oh, bueno Pues, no sé A mí me gusta cómo está Ponte cómoda Traeré una copa Vale Oh Ah 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 Hmm Ah Ah Oh, lo siento. Vi el piano. Por favor, no pares. Probablemente sea la última vez que se toque. Giovanna quiere deshacerse de él. ¿Por qué? Bueno, es que nunca tengo tiempo para tocar y no encaja en su visión. Oh, tal vez su visión necesita una revisión. Vamos a la terraza. Vale, gracias. Siempre me ha gustado oírte tocar. Salía el porche trasero, cerraba los ojos y me dejaba llevar. Por eso mi padre siempre te estaba buscando. ¡Ven! ¡Vaya! Oye, vamos a brindar por algo. Vale, pues... por nuestro divorcio. Por el divorcio. Ven, esto es... Esto es increíble. Sí, lo es. ¿Así que estás haciendo tu tesis sobre química agrícola? Sí, sí. Bueno, para ganar credibilidad. Intento hacer un estudio para eliminar los pesticidas. ¿Ambicioso? ¿Ambicioso? Sí, lo sé. Por eso es tan difícil conseguir la subvención. Lo que estoy haciendo es plantar maíz en un suelo muy alcalino para producir una variedad resistente a las plagas. Y bueno... Y luego planto hierbas aromáticas que son repelentes naturales alrededor del maíz para eliminar la necesidad de pesticidas químicos. Eso es precioso. ¿Sabes? Se me da muy bien firmar cheques. ¿Puedo ayudar? Oh, no, no, no. No creo que a Joe le gustara. Ni a mí. Tengo que... hacer esto por mi cuenta. No te preocupes, lo conseguiré. Sabes, te envidio. ¿Por qué? Por tu pasión. Haces algo importante. Bueno, aquí no te va nada mal. Lo que hago es comprar y vender cosas. Y en el fondo es algo muy vacío. A veces me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado en Iowa. Ben, no hagas esto. Descubrí que un corazón roto es un gran motivador. Me alegro de que hayas vuelto a mi vida. Porque me recuerdas quién soy realmente. O lo que quiero ser. Y siento que he sacrificado todo eso para obtener esto. Ben, no he vuelto a tu vida. Tú tienes a Giovanna y yo tengo a Joe. Y cuando el divorcio se haga efectivo... Seguiremos adelante. Tal vez... Nosotros... Vamos a casarnos con otras personas. Hemos... elegido nuestras vidas. Esto no puede ser. Ven, lo siento. Annie. Lo siento. Gracias, gracias por una noche tan maravillosa. Ha sido increíble. Annie, lo siento. Gracias. Annie. Annie, espera. Te llevaré. No hace falta, Héctor. Estoy bien. Por favor. Vamos. Venga. 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 ¿Quieres hablar? Esto... esto es muy extraño. Supongo que ya conoces nuestra historia. Sí. Ben suele confiar en mí. Imagino que debe ser muy confuso para ambos. Esa es la cuestión y se supone que no debería serlo. Yo me voy a casar con Joel, se va a casar con Giovanna... ¿Y se acabó? Excepto que Veros ha despertado viejos sentimientos. Sí. Muy viejos. Es que... Ben y yo nos queríamos. Pero eso fue hace mucho tiempo y todo esto es solo... anhelar lo que podría haber sido. Ya veo. Creo que debería irme a casa. Toda esta farsa se ha vuelto... muy complicada. ¿Puedo darte un consejo? Adelante. ¿Te importa mucho Ben y su futura felicidad? Sí. Claro. Verás, esta farsa también es para tu futura felicidad. Por complicada que te parezca, creo que deberías seguir con el plan. Así que... quédate hasta el lunes. Eso haré. Al final todo saldrá... como tiene que salir. Mi padre siempre decía eso. Annie Hancock, me alegro de que te quedes. No, no, no. Puedo sola. Héctor, eres mi mejor amigo en Nueva York. Buenas noches. Adiós. No pierdas a esa chica, Ben. Desde luego nunca hemos hecho ningún... Disculpa. Eh. Hola. Te he llamado. Pensé que habías vuelto a Granby. No, me he quedado... por el bien de todos. Héctor me ha dicho... que hablaste con él. ¿Todo bien? Sí, estoy bien. Por lo que a mí respecta, estoy deseando que llegue el lunes. Lo entiendo, pero... sigo pensando que deberíamos hablar de lo que pasó. No pasó nada. Y no va a pasar, así que no necesitamos hablar. Annie. ¿Has venido? Ven, ven, ven. Chao. Ven aquí. Bueno, ¿qué tal por Chicago? Eres muy amable. Era mi primera portada y afortunadamente salió todo perfecto. Genial. Estás preciosa. Ocupad vuestros sitios, por favor. Me llaman. Señoritas, colocaos a este lado del pasillo. Señores, a mi izquierda, por favor. Podemos empezar en cuanto estéis listos. Mañana todos los invitados se pondrán en pie al entrar la novia. Y cuando la novia y su padre se acerquen, hará la entrega. Ven, toma a Giovanna de la mano. Y ponte frente a ella. Yo diré unas palabras sobre la feliz pareja. Luego intercambiáis vuestros votos. Ani, con este anillo yo te desposo. Y finalmente los declararé marido y mujer. Hola, John. Ani, tengo malas noticias. Una gran tormenta se dirige hacia aquí. ¿Es muy fuerte? Si el río se desborda, perderemos la cosecha. De acuerdo. Yo estaré en casa tan pronto como pueda. Sí, vale. Ani, ¿va todo bien? Sí, se acerca una tormenta. Es muy fuerte, tengo que volver a casa. ¿Pero y el lunes? No lo sé, ya se le ocurrirá algo a Toni. Podría perder la cosecha. Y echar todo a perder por lo que he trabajado tan duro. ¿Y qué hay de tu boda? Espero que Joe lo entienda y me perdone por haberle mentido. Dile a Toni que me envíe los papeles cuando pueda. Adiós, ven. Ani. No, por favor, no. El novio fugitivo. ¿Qué os pasa a los dos? ¿Por qué se marcha Ani? ¿Está todo bien? No, Giovanna, no lo está. Tenemos que hablar. No, 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 no La novia cancela la boda de la temporada. ¡Ah! ¡Buenos días! Buenos días. Un amanecer precioso, ¿verdad? Y menuda tormenta, pero salvamos la mayoría de la cosecha. Todavía no me has contado lo que pasó. Porque no pasó nada. Solo un montón de recuerdos. Bueno, cuando quieras hablar de lo que no pasó, aquí me tienes. Gracias, mamá. ¿Alguna noticia? No. El comité está tardando en deliberar. No voy a conseguir la subvención. Ten fe, cariño. Solo intento hacer algo bueno. Ya has hecho mucho bien. ¿Has evitado que esta granja se hunda? Mamá, apenas cumplimos la cuota. ¿Sabes que tu padre estuvo a punto de perder esta granja dos veces? ¿Qué? Se le daba fatal trabajar bajo prisión y manejar dinero. Solo le gustaba trabajar la tierra, no los libros. Ben fue de gran ayuda. ¿Tú sabías eso? Nunca se lo dije. Era mejor así. Tu padre era muy orgulloso. Pensé que lo tenía todo controlado. A las chicas les gusta pensar eso de su padre. Sí. Bueno, me voy a trabajar. No te preocupes, hija. Todo saldrá. Como tiene que salir. Y se lo sé. Como siempre decía papá. Algún otro conejo en tu sombrero. Estoy en ello. Buenos días, señoría. ¿Dónde está la chica? Le pedí que sus dos clientes estuvieran presentes hoy. Bueno, señoría, es complicado. Señoría, la señorita Hancock tuvo que volver a Iowa por una emergencia. Yo defenderé el caso. Ya no planeo casarme, pero le ruego... ...que por favor acelere el divorcio para que Annie pueda casarse con su prometido. Merece ser feliz. Independientemente de su sincera petición, me temo que no puedo concederles el divorcio sin la otra parte presente. Siguiente caso. Señoría... He hecho mi dictamen. He terminado. Bonito discurso. Casi me lo trago. Quiero que Annie sea feliz. Sí, pero no me creo que quieras verla feliz con Joe. No me creo que sea feliz con Joe. Brilla más después de la tormenta. Annie... Me gustaría hablar contigo. Pero antes que nada, me alegro de que hayas vuelto. Podrías haberme dicho que Ben y tú os habéis casado. Lo siento. Es que no sabía cómo. Quiero que sepas que no me importa esperar a que tengas el divorcio. Me alegro de que estemos en sintonía. Tú y yo somos como una máquina bien engrasada. ¿Me entiendes? En realidad, no. Plantamos y también cosechamos. Hacemos el trabajo. Verás, Joe. No quiero ser parte de una máquina bien engrasada. Es solo una frase hecha, Annie. No, Joe. Te agradezco todo lo que has hecho por mí estos años, pero... Eso... Es gratitud. Es la clase de amor que tienes hacia un amigo. No es el amor sobre el que construyes un matrimonio. ¿Te refieres a Ben? No puedo competir con un fantasma, Annie. No se trata de Ben ni de mí. ¿Estás segura? No sé, tal vez... No. No lo sé. No importa, ahora está con Giovanna. Yahoo. Esto... Esto es sobre tú y yo. No. Un compromiso de dos años debería haberme dado una pista. ¿Dónde vas? No tengo ni idea. No te atrevas a salir de mi vida. No puedo. Hay mucho trabajo que hacer. Una melodía preciosa. Solo estaba dándole vueltas a algunas cosas. Ya. ¿Has hablado con ella? Giovanna no me dirige la palabra. La avergoncé. No quiere saber nada de mí. Me refería a Annie. He cogido el teléfono muchas veces. ¿Qué puedo decirle? Me dejó muy claro que quiere que dejemos el pasado en el pasado. Escucha, tengo que confesarte una cosa. Le cogí mucho cariño a Annie, así que... He hablado con ella un par de veces. Está bien, ¿qué te ha dicho? Está en un pequeño aprieto. No consiguió su subvención. Debe estar destrozada. Tal vez. Es una mujer muy fuerte. Sin embargo, creo que eso te ofrece una buena oportunidad. Le ofrecí dinero y ella lo rechazó. Nunca te he visto aceptar un no por respuesta. Pero no quiero insultarla. Seguro que encontrarás una manera elegante de ofrecerle tu dinero. Sí, es posible. Héctor, ¿dónde estaría yo sin ti? Encerrado en tu ático. ¿Cuándo deberías estar en Iowa? Barro. Qué manera de perder una subvención. ¿Cómo estás? Hola. Estoy bien. No hay nada como un paseo por el campo embarrado. Lo siento mucho, Annie. Da igual. Les preocupaba que la inundación pusiera en peligro mi estudio, pero no sé, yo creo que habría funcionado. Has hecho lo que has podido. Estoy orgullosa de ti. Gracias. Siento lo que ha pasado con Joe. Sí. Parece estar bien. Eso espero. Has hecho lo correcto. No teníais esa chispa, eso que tu padre y yo teníamos. En momentos así le he hecho de menos. Sí. Y yo, mamá. Yo también. Esperemos que mañana sea una gran cosecha. Sí. Esperemos que mañana sea una gran cosecha. Es que mañana. Te quede. Te quede. Lo sé. ¿Ani? ¿Ani? ¡Voy! ¿Ani? Sí. Oh, ya han llegado para la cosecha. ¿Estás bien? Sí, bien. Las botas. Te veo abajo. Vale. De acuerdo. ¡Oh, señor! Ya tengo las cifras del acuerdo. ¿Quiere que lo fijemos antes del pie? Tracy, llego tarde. Tú decides. Pero, señor... ¿Dónde va con tanta prisa? No tengo ni idea. Todo controlado. El vuelo saldrá justo a tiempo. ¿Seguro que quieres que te acompañe? Por supuesto que sí. Esto será una gran aventura para mí. Nunca he visitado el Medio Oeste. Te va a encantar. Si Ani es un indicio, estoy seguro de que sí. Dicen que nadie vuelve nunca a casa, pero allá voy. Gracias. Un día largo, ¿eh? Gracias a todos. Gracias. Adiós. Bueno, bien, chicos. Es un placer para mí informaros de que incluso con la inundación hemos alcanzado la claridad. Gracias. Buen trabajo, chicos. Salid esta noche y divertíos. Hoy es el festival de la cosecha. Tenéis agua ahí junto al granero, si os apetece. Muy de acuerdo. Gracias. Ha sido duro, pero has vuelto a conseguirlo. Hemos vuelto a conseguirlo. Hemos vuelto a conseguirlo. Han sido difíciles, pero confía en mí. Bailar es justo lo que necesitas. McAllister. Sí. ¿En serio? ¿Eso es oficial? Gracias. Sí, soy el mejor. Tracy localiza a Ben. Es urgente. Urgente y bueno. Se pondrá muy contento. Festival de la cosecha. Me alegro de que hayas venido, Annie. Bailar es divertido. Lo sé. Vamos. Hija, anímate. Es un día muy especial. Vamos. Oh, mira. Es Marla. Hola. 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 Me alegro de que hayas venido. Vaya. Me alegro de que hayas venido. Vaya. Me alegro de que hayas venido. Vaya. 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 Bienvenido a Granby. ¿Estás de broma? Yo también me alegro de verte. ¿Qué haces aquí, Ben? Vale. Ni siquiera me importa. ¿Sabes lo que quiero hacer? Quiero romperte la boca. Pero no lo haré. Porque quiero que Annie sea feliz. ¿Qué quieres decir? Espera. ¿No lo sabes? ¿Qué? Hemos roto. Joe, lo siento. No, no lo sientes. Yo diría que llegamos justo a tiempo. Tu padre estaría muy orgulloso. Sí, lo sé. Buena música. Disculpa. ¿Os importaría tocar ese tema con el que abrís el baile? Sí, claro. Encantados. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué estás haciendo aquí? Bailar con el amor de mi vida. Pero, ¿y Giovanna? Hemos roto. Joe y yo, nosotros... Lo sé. Hola. 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 Hola, Joe. Hola, Mary Jane. Lou. Mary Lou. Estás genial. Cuando te olvides de Annie. Llámame. ¿Podemos hablar fuera? ¿Por qué no llamaste? ¿Por qué no llamaste? Estabas con yo. ¿Y por qué has venido? Sé que no tienes la subvención y quiero darte el dinero. Ven, no necesito que me rescaten. Puede que yo sí. Estoy cansado de comprar y vender solo para ganar dinero. Quiero hacer algo que importe. Es una subvención de la Fundación Creo en Ti. Ya me pagarás cuando salves el mundo. Lo prometo. Lo prometo. Ven. Ah. ¿Cómo me has encontrado? Tracy te localizó. Por fin he conseguido que la jueza lo apruebe. Filmad en la línea de puntos. Estaréis oficialmente divorciados y podréis casaros con quien queráis y cuando queráis. No. ¿Qué... ¿Qué hacéis? Lo siento. ¿Qué me he perdido? Señorita Annie Hancock. ¿Quieres casarte conmigo otra vez? Sí. Sí. Vaya, me he perdido un montón de cosas. El amor verdadero nunca muere. A veces solo necesita un desvío de 15 años. Annie, con este anillo, yo te desposo. Ven, con este anillo, yo te desposo. Yo os declaro marido y mujer. Ya puedes besar a la novia. Bien. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias por ver el video. 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 Gracias.